Aquí presentamos los 5 mejores aceites para barba. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Set de regalo para el cuidado de la barba. Hablamos de un aceite para barba 100% natural y elaborado a la antigua usanza con cero. Para hacer la cera para el bigote y el bálsamo para la barba se utiliza aceite de coco, jojoba, almendra, cera de abeja y manteca de karité. Con esto podrá nutrir y reparar su barba. Número 4. Aceite para el cuidado de la barba Arnsberg de Bart Pratchett. Hablamos de una sustancia natural que se presenta en diversas formas, entre ellas este gotero de 30 mililitros. Funciona en barbas cortas, medianas y largas, tiene un aroma neutro y ayuda a evitar la irritación, lo que es un plus. Tiene la ventaja de no haber sido sometido a pruebas en animales. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Lubenesco aceite revitalizante intensivo de ablandamiento de la barba de los hombres. Cuida tu barba con este aceite orgánico de alta calidad, que hidrata y suaviza la piel y, gracias a sus componentes beneficiosos, puede ayudarte a eliminar la irritación, la caspa y el acné. No contiene productos químicos y mantiene la barba sedosa y manejable. Se basa en una sustancia no grasa. Número 2. Aceite para barba. Aceite acondicionador de Perkin o Blemán especial para barbas. En el mercado abundan los productos inexplicablemente difíciles de usar, pero su aspersor es el polo opuesto. Es apto para todo tipo de barbas, y el flasco de 100 mililitros dura varios meses. Con jojoba, argan, almendra y aguacate, suaviza el cabello. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Aceite para barba apotecari 87, fragancia de vainilla y mango. En el mercado abundan los productos inexplicablemente difíciles de usar, pero su aspersor es el polo opuesto. Es adecuado para todo tipo de barbas, y el flasco de 100 mililitros dura varios meses. Con jojoba, argan, almendra y aguacate, suaviza el cabello. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.